Campamento La Finca, un lugar que transmite paz y amor. En contacto íntimo con la naturaleza es el sitio ideal para sus eventos, seminarios, retiros, vigilias, actividades familiares y reuniones organizacionales. Le ofrecemos servicio de catering service, equipo audiovisual, animación de eventos y hospedaje a precios muy competitivos. ¡Contáctenos y siéntase como en casa! Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida. Muy buenos días televidentes, una vez más continuamos con el programa aquí en Tu Mañana con Fanny. Felices, gozosos, gracias a Dios que nos permitió disfrutar acá en La Finca y ya más adelante les voy a hablar de esta propiedad. Pero, ¿qué tal si iniciamos este programa de la mano con ustedes? Y súper contentos. Estamos muy contentos, muy animados de estar hoy en este hermoso día. Si usted gusta puede admirar que el paisaje, la luz del sol está precioso y eso lo estamos agradeciendo muchísimo. Adiós y también pues por el regalo de la vida que es algo que hoy le queremos contar a usted, amigo televidente. Gracias a nuestro amigo Erick que tenemos hoy acá, ¿verdad? Y hoy tenemos el privilegio de poder introducirle en el programa y poder tener el honor de compartir con usted su testimonio de vida. Este es un programa que, bueno, gracias a muchos patrocinadores nosotros estamos aquí presentes, pero posterior ahí vamos a hablar de ello. ¿Qué tal si conversamos un poco con mi amigo Cachiflín? Porque si bien se llama Erick, es más conocido como Cachiflín, él nos presenta una gran, gran historia de vida. Hola Cachiflín, ¿qué tal? Hola, qué gusto estar acá en este hermoso programa. Aquí me siento feliz como en casita en la Fundación Abrazo con Amor. Qué lugar más bello. Gracias. Qué lugar más hermoso y ojalá que mucha gente lo venga a conocer, esta Fundación. Me encanta y es un honor estar acá, de verdad. Gracias. Con tu señor esposa. Gracias. Y con todos ustedes. Gracias. Cachiflín, lo conozco un poco, más sin embargo, de lo que tengo de conocerlo, he mirado un gran hombre, pero por sobre todo, y nuestro fin, el que hoy esté compartiendo con nosotros, es rescatar algo sumamente importante. Y es un milagro que Dios le permitió disfrutar y es un milagro llamado vida, ¿verdad? Una segunda oportunidad. Así es. Y al final, sí, antes de conversar acerca del milagro, cuéntame quién era Cachiflín años atrás de ese milagro. Y mi pregunta es, ¿eras Cachiflín o eras solo Eric? No, bueno, yo tengo 18 años ya de ser payaso, de tener la bendición de ser payaso. Sí, así es. Y empecé con esto en el año 2000, 2000, sí, y venía trabajando como payaso. En realidad fue un regalo de Dios. Dios me lo dio y yo servía en mis iglesias, servía también, ha sido mi trabajo para el sustento de mi familia. Y el detalle es que llevaba una vida cristiana, pero como se dice, muy light, muy light. Incluso a veces le preguntaban, ¿usted es cristiano? Y uno decía, sí, yo voy a una iglesia cristiana. Y es muy diferente ir a una iglesia que ser cristiana. Así es. Y empecé a acercarme a Dios. Tuve mis momentos de altibajos. Incluso en el 2010 casi hubo una separación familiar. Ok. Hubo un problema a nivel de núcleo familiar muy grande y estuve a punto de abandonar mi hogar. Pero por la misericordia de Dios y una gran mujer que tengo de esposa, pudimos continuar. ¿Tienes hijos, perdón? Sí, claro, tengo dos hijos. ¿Dos hijos? Sí, sí. Dos hijos. Se llaman Flavio y Eric. Uno de 21 y el otro de 14. Ok. Hermosa sedad. Y, bueno, empecé a servir en mi iglesia, pero siempre con un servicio que es más de compromiso con el ministerio, con la iglesia. Que con esa entrega a Dios total, que con esa entrega a Dios completa, que uno se deleite en servirle. En lo que sí, siempre me he entregado ese servicio a los niños. Para mí los niños es lo principal, es lo que la sociedad más debemos de cuidar. Así es. Es un... No son nuestros futuros, son nuestro hoy. Así es. Y como tal debemos de amarlos y que debe ser nuestra prioridad a los niños. Y en medio de todo ese servicio, bueno, ahí iba, yo decía voy a la iglesia, vengo, me metí en esto, me metí en otro. Más bien me saturé de servir en varias cosas que ni siquiera disfrutaba esa comunión con Dios. A veces pasa, a veces en las iglesias nos saturamos de servicios y de ministerios y queremos servir en todo. Sí, eso es. Pero empezamos a servir mucho, pero a deleitarnos menos en la presencia de Dios. Y eso me sucedió a mí. Antes de eso yo, tal vez era como Job, que decía de oídas, te había oído. Ajá. Y yo crecí en el evangelio porque mi mamá me empezó a llevar desde pequeño, pero no había tenido un, como te digo, un acercamiento a Dios total hasta que sucedió lo que sucedió. Y yo, aunque meses antes, empecé en la iglesia a adorar a Dios como nunca y me derretí en adoración y lloraba. Y en la presencia de Dios fue algo tremendo, como que fue una preparación para lo que venía. Para lo que venía. Ok. ¿Qué venía? ¿Qué venía, Cachiflín? Ahora, rescato que me gusta el maquillaje. Ah, sí. O sea, un poco de maquillaje, tuve una experiencia ahí, pero eso después les voy a contar, mis amigos televidentes, pero rescato el traje también, que me parece que andas como con una gabacha, ¿cierto? Sí, claro, porque hoy seguramente después de acá vamos a estar haciendo Doctor Payaso. Doctor Payaso. Sí, porque también soy Doctor Payaso, tenemos un lindo grupo que se llama Payasos con Propósito. Ajá. Payasos con Propósito es un grupo que nació en el corazón de Dios, donde vamos una vez al mes al Hospital México, a la sección de quimioterapia, a compartir con los pacientes, a orar por ellos, le llevamos globos y lo más importante, le llevamos abrazo y le llevamos amor. Por eso me gusta este nombre de esta fundación, abrazo con amor. Qué precioso. Porque si un abrazo no lleva amor, no sirve. Así es. Y de hecho también algo que queremos rescatar es que justo uno de los fuertes de la fundación son los niños. Amamos a la niñez, amamos a los jóvenes, porque es la población que está más vulnerable a las necesidades de amor, precisamente, ¿verdad? Entonces qué bonito que estamos identificados en un mismo sentir, en un mismo llamado que es por la niñez de Costa Rica. Y ahorita estábamos resaltando, ¿qué fue lo que sucedió, Cachiflín, en tu vida? Que hay algo que te marcó y ahorita que hemos venido contando, hablas de que hubo algo, un suceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Como que un antes y un después. Sí, claro, el suceso que sucedió fue que en el 2014 yo empecé a sentir ciertas molestias entre la zona abdominal y parte de la espalda, sentí unas molestias fuertes y empecé a ir a los médicos, me hice unos ultrasonidos y resultó, sorpresa, me detectaron cáncer testicular con metástasis pulmonar grado 3. Grado 3, ¿a qué le llamas grado 3? Grado 3 es que ha avanzado de, en realidad son cuatro estaciones del cáncer. ¿Cuatro etapas? Sí, cuatro etapas. Ok. Y grado 3 es que había avanzado, empezó en el testículo izquierdo, avanzó hasta la zona del retroperitoneo y avanzó hasta los pulmones. Ya había hecho tres estaciones, por decirlo así, y solo faltaba que llegara al cerebro. Pero gracias a Dios fue hasta ahí donde lo pudimos, se pudo detectar. Ok. Bueno, tenemos a Cachiflín que nos está diciendo con su vida un proceso de un cáncer, un cáncer en varias partes del cuerpo. Cachiflín, suena emocionante entonces lo que viene. Creo que lo dejamos acá, nos vemos en la próxima, porque estamos muy deseosos de saber. Ese después creo que es el que nos va a marcar nuestra vida. Y quiero instarles, por favor, no se pierdan la continuación de lo que vamos a estar conversando. Viene algo impactante para su vida y para la mía, porque realmente cuando escuchamos el testimonio de Cachiflín fuimos impactados de una manera tremenda de cómo hay que valorar el sentido de la vida. Exacto. Gracias Cachiflín por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Continuamos. Gracias a todos y nos estamos viendo. Un placer. Bendiciones. Atrévete a ser feliz, atrévete a una nueva vida.